Cuando Colón descubrió nuestra América Sagrada Españoles en manadas en nuestra tierra dejó Y así se fueron queriendo la India y el Español Mezcla de raza y amor, Maracaibo fue creciendo Calcula cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería Calcula cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería El milagüesto, el bajito, la paulina y la muralla Fue el recuerdo de esas playas del Maracaibo chiquito Y el viejo Maracocito que de la aduana partía Tantos casas en la bahía, Puerto España y Bogurito Tan cura cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería Tan cura cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería Guarapola me sentía allá por el gran bazar Refresco natural del que la gente bebía Como beber agua fría cuando el calor agitaba Y que finajas llevaba porque el hielo no existía Tan cura cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería Tan cura cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería Hubo un viejo malecón, puerto de los plataneros Sitio de los cayugueros y piraguas a montón De los que bebían caña por alegría y antojo Allá por el cuarto del piago Allá por el cuarto del piago, favorito y cuarto España Tan cura cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería Tan cura cómo sería el Maracaibo chiquito Solo de cuatro ranchitos al centro de la bahía En la orilla se veía las flechas y los payugos Y los niños en bayugos van a su pesquería